¡Ahí va! ¡Viene Rafael! ¡Sí, señor! Está Montevideo ya. Está Montevideo, está Montevideo. Está Rafael en Montevideo, señora vecina, vecino, atentos. Que está Rafael. Y ayer cenó, o almorzó, no me acuerdo, con Puglia. No sé si lo vieron en la foto. Ay, no, no lo vimos. Sí. Cenó con Puglia y con Bustillo. ¿En serio? No. ¿Teníamos? Sí, sí, sí. Vi la foto, vi la foto. ¿Tenemos algo o no? Vi la foto, vi la foto. Tenemos la foto. Mirá lo que es eso. ¡Oh, oh, oh! Pero sinceramente, una maravilla. Estuvimos cenando con Rafael, que es un artista excepcional, que se va a presentar justamente mañana. ¿Dónde? En la loma del Pinotto. En el Antel Arena. Y como ustedes saben, también estaba el canciller Bustillo, que ustedes lo ven allí a su derecha de la pantalla, que se ofreció tan gentilmente a llevar las milanesas a él. Y yo le dije de ninguna manera, las empano en casa y las llevo en un capper. ¡Oh, oh! Y San se acabó. Porque a esta altura yo no ando diciendo, ¿por qué es Gregorio? Muy bien, viene Rafael. ¡Qué grande, hermano! ¡Qué serio! ¡Bien todo el mundo! Yendo, no, llegando, llegando la selección uruguaya. Están todos los jugadores acá preparados para el jueves. El jueves se juega, se juega. El jueves nos jugamos la vida. ¿Quién atajará? ¿Muslera o Rosette? Una decisión pesada para Diego Alonso. Diego ya dijo que jugaría a Rosette. Vamos a anotarlo y después el jueves vemos si es realidad. Los dos no se puede, está bueno lo que dice. No, ojalá está bueno. Los dos está bueno. Yo lo hice los dos. Ahí te asegurás que, bueno, va a costar más gente. Claro. La calle Pou visitó a Luis Suárez en la inauguración de su obra de un complejo deportivo, que inauguró Suárez. Sí, señor. Con piscina preolímpica, con equipamiento de gimnasio última generación, en el complejo de Suárez, ubicado en la ciudad de la costa, chicos. La ciudad de la costa. Cuquito, ¿viste lo que le dijo, no? ¿Qué le dijo? Felicitaciones, Luis, por todo lo que estás haciendo. Es excepcional. Y ahí Suárez le dijo, gracias, presidente. No, Luis decía por mí, no por vos. Es para levantar la autoestima. Bueno, vamos arriba con este complejo. Va todo a la calle, va todo a todo. Luisito. ¿Tiene más corte de cinta que...? ¡Pah! Y atrás va la Carolina Cose, ¿no? ¿Viste? Que uno corta una cinta, la otra corta otra. Sí, sí, dos, cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. A veces se juntan, viste, están los dos para cortar. Ay, esa es buena señal. Por lo menos señal de que se están construyendo cosas, que se están moviendo. Sí, totalmente. O que está de oferta la cinta. O que estamos en campaña. Bueno, alimentos, alimentos. ¡Tenidos! Se congelaron los huevos. ¡Melo mal! ¡Melo mal! Yo ayer cuando vi el informativo... Mirá, arriba de tu mesa hay un huevo ahí. Un huevo. De otro lado. Cuídelo, Monté. Monté, cuídelo. ¡No! ¡No! Mirá cómo salta el huevo. ¡Ah! Hago saltar el huevo. ¿Para qué hacer? Pará el huevo ahora. Lo que es la tecnología. Va, magia, Monté. Para el otro lado, Monté. Está con un problema. Le indica y va. ¡Para el huevo! ¡Para el huevo! ¿Cómo lo obedece? A la cucha, huevo. A la cucha. Pará, ¿es un hipnotizador de huevos? ¿Cómo? ¿Cómo lo obedece el huevo? Claro. Increíble. Sí, lo que manejo el huevo es increíble. Porque además ahora, claro, un huevo, ¿viste cuánto cuesta? Hipnotizador de huevos. Claro. ¡Qué párbaro! Derecho o izquierdo. Es que al paso que van los huevos, ¿viste el precio de los huevos? La otra vez llegó Marta y me dice, voy a hacer una tortilla. Y yo, ¿qué son todos estos huevos Kinder? Dice, me sale más barato hacerlo con ellos. Había comprado. Qué disparate. Y aparte, se consume mucho, es un producto básico. Para todo se precisa huevo. Vos vas a hacer, aunque no te lo imagines, lo que todo tiene huevo, a lo que sea, es que seas ovoelacto vegetariano. Ahora, interesante. No, ese sí. ¿Come? Claro, el ovoelacto no come huevo. No, congelaron, pero congelaron arriba, ¿no? El vegano no come huevo. El vegano no come huevos. No, no come huevos. No come nada el vegano. Sí, solo vegetales y legumes. No comes carne. ¿Vos sos vegano? Nada de origen animal. ¿Ovoelacta? Es ovoelacta, Mariana, sí. Yo no sé ni qué. No sabe lo que es la italiana, Mariana. Ahora, el congelar no es huevo, pero congelaron el precio ahí arriba, ¿no? Sí, arriba. Arriba, arriba. O sea que si llega a bajar, nos jodemos también porque... No, 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 quedó congeladito ahí. Quedó congelado. Ah, yo te lo congelé. ¿Y cuál es la forma, por ejemplo, si uno quiere guardar huevos para que no pagarlo más caro? ¿Hay forma o no? Dice que los huevos mandados. No, Jocas te da cuenta, ¿no? Es el que va a la estación de servicio una hora antes para pagarlo para mamá. No, pero tiene un periodo, ¿no? Lo que pasa es que los huevos es un alimento fresco que tiene una vida útil muy corta. Y no se puede ponerle freezer el huevo, ¿o sí? Se puede, pero ya no pierde mucho las características sensoriales del huevo. Igual aguantan un montón, ¿no? Sí, un mes, como mucho. Las características sensoriales del huevo es buenísima. Ah, bien, pero ¿cuánto te podés ahorrar en una docena de huevos? Bueno, depende cuántos huevos comas. Claro, pero me parece que... ¿15 pesos? El Mapple, se le llama... El Mapple es 300 pesos esta. O sea, creo que lleva... ¿Cuántos huevos? 30 huevos. 30 huevos. Viste, pero no sé... ¿Quieres hablar de las características sensoriales? ¿Características sensoriales del huevo? De la textura hablamos y de eso, porque no pierde sus propiedades nutricionales ni sus otras propiedades, pero sí pierde mucha textura el huevo congelado. Sí. ¿Entienden? Sobre todo la yema. La clara se puede congelar y después podés hacer merengue, podés hacer cosas sin problema. Y en invierno se achican pilas también con el frío. ¿Yo qué? ¿Los huevos? No. ¿No? No. Pensé que cambiaba la textura, que cambiaba la sensorial. Bueno. No, no. Parece que Cuca la perdimos en otro cuca. Estoy sacando el pantalón. Ni siquiera juicio te pudo decir. Así que acá tenemos una sola vegetariana que... Es Marianita, además desde años, ¿no? Años luz. Pero el huevo de ella... Ella come huevos. Y carne, ¿no? Carne, no. Bueno, pero ahora... Bueno, Malini se reunió con titular de colonización. Sí, señor. Titular actual, claro. ¿Eh? Bueno, Malini dijo que... Claro, Andrés Ber... Ber... El ex director. Berterreche. Berterreche. Dijo, asegura que Malini Ríos y su esposa son colonos. Y si se equivoca, se va. ¿De dónde se va? ¿De colonización? No, pero no es más el director de colonización. Ah, pero dice que si se equivoca, se va de dónde. Lo que le están pidiendo a Malini es que muestre los documentos. Sí. Y este, Berterreche, dice que si él se equivoca, como él los acusa de que sí son colonos. Que sí. Y aquel dice que no. Que no. Si llega a ser colono, parece que... ¿No vieron los memes que hicieron hacer la gente? Que lo ponían a Malini en la culpa de Colón. ¡Ay, qué inversión! La culpa de Colón que era... ¡No, no! Bienvenido al próximo colono. No, por qué. No, porque está Malini ahí adelante. ¡No! Ya estoy preparando algunos chistes. Hacen las culpas de Colón. ¡Ay, mitos! ¿Pero alguien vio los papeles, los títulos? ¿Alguien los vio? Los vio Lucía Topolán. Ya los vamos a corroborar. Estoy practicando para las culpas de Colón. ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen milico. ¿Y vos qué le decís? ¡Vuelve a ir para tierra! La madre habla igual que Malini. La madre... Es igual. Perdón, perdón. ¡Ay, Dios! Y sí, porque le quedó la voz esa a la madre. ¡Me quedó! ¡Pará! ¡Me quedó! Es que de ahí salió. Los tíos sabían que el dicho es donde salió, ¿no? Porque él estaba jugando en el patio de la escuela y vino la maestra y cuando iba a sonar la campana y él seguía, seguía, le dijo, Guido, se terminó el recreo. ¡A la maestra también hablaba! ¡A la maestra también! Todos, claro. Campaña de una alcaldía a favor de la masturbación genera polémica en Colombia. ¡Upa! La alcaldía de Medellín asegura que sirve la masturbación para el mal humor. ¡Hazte el amor! Dice la campaña. Decían las piezas. ¡Hazte el amor! ¡Hazte el amor! Y no muestro los dibujos que eran de la campaña porque no podías creerlo que eran. Son dibujos y todo. Es espantoso, pero horrible. ¡Ay, inicio! Y agregan, ¿sabías que la masturbación es fuente de salud mental y emocional? El orgasmo libera endorfinas, serotonina y excitocina, hormonas de felicidad que pueden hacer de un día malo uno para no olvidar. ¡Dedicate este momento íntimo para ti! Yo no puedo entender, vos. Yo estoy de acuerdo. Era hora que alguien abordara este tema seriamente, vos. Claro. Porque siempre el tema de la masturbación siempre ha sido un tema muy manoseado. ¡Ay! ¡Muy manoseado! Pero, Monté, está bien que se hable con la gente joven este tema. Porque es como dice, Joca, siempre fue un tabú y más para las mujeres. Sí, está muy bien que no hagan ese tipo de cosas, digo. No, al revés, lo digo al revés. ¿Cómo al revés? Mirá que te está mirando de arriba, ¿eh? ¡No, Dios mío! ¿Me está mirando a Dios? Mirá que después vas allá y sí, no vas. Y el hombre también, eso en igualdad. Hasta el casamiento no hay que hacer nada. ¿Eh? No. Absolutamente. Bien dicen que estamos en la época del sexo digital, ¿eh? ¡Ay, Monté! Igual yo prefiero el sexo con las personas, ¿eh? Porque conocés gente, digo, como de socialistas, más, a mí me gusta. Claro, son muy vivos esto de las campañas, porque te dicen lo bueno, pero no te dicen lo malo de la masturbación. ¿Y qué es lo malo? ¿Que te salen pelos en las manos? ¡Ay, no! Ah, pero cómo se revisaron todos, ¿eh? ¿Se miraron? ¡Uy, Dios mío! Eso es un mito, lo del pelos en las manos. Si no, yo lo tendría a la selva, el Mato Grosso. ¡No! ¡Ay, no te vay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sacamos de eso, por favor! ¡No, no lo he hecho! ¡Ay!